A esta hora nos vamos con las noticias a nivel nacional, el informe especial con Carlos Armando Gómez y los periodistas de la agencia de noticias RPTV desde la capital del país. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está el Panorama Nacional a esta hora del día. Comenzamos. Las modelos no son solo una cara bonita. ¿De qué se trata esto? La Isbali. En el centro de Bogotá se encuentra el Gran San, un centro de confección mayorista 100% comprometido con la producción y la belleza colombiana. Esto nos dijo Carlos Zanabria, vocero de Los Confeccionistas. El cuerpo tan bonito cuando se ponen un jean hecho acá en Colombia, hecho por microempresarios colombianos y que se lo tallan y que se lo ponen y que les hace ver bonito el cuerpo, qué berra queda. Esos somos los colombianos. La cara de la empresa va a ser la modelo. Estos maniquíes de carne y hueso tienen un serio compromiso con su trabajo y se convierten en los mejores promotores de quienes los contratan.